Esto que se está mostrando es el castillo de Chacultepec, el diálogo que se está sustituyendo, el movimiento por la paz, la justicia y la presidencia de la República. No se alcanza a decirlo muy bien, pero lo que se está viendo ahí al fondo es... El primer paso para poder realizar esta tarea es exponer la violencia y el dolor que estamos viviendo a la izquierda de la derecha está en la versión 1 y el señor que está hablando es... Aquí en el inmediato se alcanza a ver de café, es Javier Cecilia, y ya para la derecha, Javier Cecilia está... Para dejar el espacio, el panorama, hablo en voz de las razones de que se pueda ir viendo lo que sucede. Lo voy a alejar ahorita un poco para que yo haga un resumen de lo que ha pasado. En este primer momento, bueno, aquí yo le cuento, aquí seguimos viendo lo que en este momento está sucediendo en el castillo de Chacultepec. Déjeme decirle, déjeme decirle que lo que ahora va a suceder. Yo aquí me muestro ahora y le cuento, ahí, con ese fondo. Mire, hasta ahora el presidente de la República habló primero Javier Cecilia, Javier Cecilia hizo una referencia sobre varios temas que algunos han sido ya conocidos, algunos han sido repetidos. A ver, menciono uno de ellos que me parece en este momento importante. Uno de ellos tiene que ver porque tiene que crearse una comisión, así lo dijo, una comisión de justicia, una comisión que pueda, de alguna manera, aquí lo anoté, una comisión que pueda seguir directamente el caso de cada una de las personas que han muerto, que han sido asesinadas. El otro asunto es que tiene que revisarse el asunto a detalle, a detalle, así lo dijo, de la estrategia actual. El presidente respondió, abusó un poco del tiempo, y no lo digo de manera peyorativa, pero el presidente de la República inmediatamente respondió, le era su turno, ahorita es el de Julián LeBarón, y dijo el presidente que las causas de la violencia no las ha generado el Estado mexicano, que las causas de la violencia han sido, y las causas que se han gestado se deben a que el Estado mexicano ha actuado y que las Fuerzas Armadas han actuado, que esa es la razón de ser, ese es el motivo central por el cual se han dado las cosas. Pero no es que sea provocador del Estado mexicano de esta violencia. Este es un punto de vista que, si le confieso, queda ahí un poco en un asunto en donde le entre dicho, no en un entedicho, sino en un asunto de polémica. Y yo creo que otra de las partes me parece más importantes en este momento es que lo que viene a partir de ahora es el testimonio de las víctimas, de los familiares de las víctimas, que esto es sumamente interesante. Va a haber una ronda de cinco testimonios más de las víctimas. Entonces, luego volverá a hablar Javier Sicila y luego volverá a hablar el presidente. Y ahí yo supongo que llegaremos ya a un intento de conclusiones de este diálogo inédito, importante, desde donde estamos hoy en JavierSolorsano.com. Están informándoles sistemáticamente. Ahí le mando el primer corte. Saludos. Gracias. 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 Gracias.